Tú no fuiste la primera, tampoco será la última, pero como yo quisiera que sí que fuera la única que le presenta a mi familia y a mi gente, cállate pa'l party pa' que entre en otro ambiente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, hoy bajo el noche de sex, a ti te gustan isleños, venga dale, niégate Que te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, yo no me frunza ese, a ti te gustan isleños, venga dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista, empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria, no sé nada baby yo soy turista A mi voy, el clima cálido, llegamos en el party, vos nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó, siempre que salimos, que la llamen anónimo, eso no le cambia el ánimo Antes de ti después habrá más, pero olvidarte yo a ti amar, me dijo que la excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal, quiere que yo la saque a janguear, ella por nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, hoy pago el noche de sex Y a ti te gustan isleños, venga dale, niégate Te gustan isleños y a mí me gusta que degustemos, dime cuántas son, pero que con el combo la busquemos No dejes que se ríen venenos entre tú y yo, todo fluido Quieres irte de viaje, elige entre Paris o New York Pero siempre volvemos y estamos chill, llegamos a la isla y fumamos with Yo te consigo la conecta en mi guayunil, cualquier pregunta que haga pa' ti tengo sed Si te propongo que te mueves yo no sé qué me dirías, pero hueco tienes de sobre mi mente Solo te pido que no dudes y que si tú en mí confías sentirás una vibra diferente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, yo no me frunza el sed, no a ti te gustan isleños, venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, hoy bajo el noche de sex, y a ti te gustan isleños, venga dale, niégate My towers bye bye En meta Que vedo Young Kings baby Y a ti te gustan isleños, venga dale, niégate Gracias por ver el video.